Bueno, pues hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft en español y a StarCraft de la WCS Global Finals, tíos, tenemos a Rogue en la parte de interior izquierda, Ferg azul, en la parte superior derecha tenemos aquí a Special, bueno, que todos lo conocemos, que todos tenemos simpatía por Special porque es un hispanohablante, y bueno, a ver qué tal, a ver que yo no he visto estas repeticiones, ¿vale? Entonces, como no las he visto me voy a llevar la sorpresa. O sea, he decidido no ver este torneo en directo y lo voy a ver unas horas después de que se imita y así lo puedo hacer a la vez que yo grabo, pues las estoy viendo las partidas y así me llevo sorpresas y bueno. Bueno, pues vemos que es un Terran versus Cerf, fijaros a Special que lo que está haciendo directamente es cerrar abajo, está haciendo un gol, está planteando un gol en su natural y bueno, de momento todo normal, tíos. Bueno, tengo que deciros, chavales, que no sé en qué día estaré emitiendo esto, pero muy atentos, chicos, al tema de las ligas, ¿vale? El tema de la liga que tenemos en mi canal, que, bueno, que es, ya sabéis, de Terran versus 3, casi todo el mundo ha jugado, creo que todo el mundo o falta alguien por jugar seguramente, pero van a jugar o me mandarán las puntuaciones ahora. Así que estoy bastante contento, ¿vale? Bastante contento con respecto a eso. No sé si me da tiempo a hacer algún resumen de repeticiones, algunos de vosotros me habéis mandado replays para que las vea y las suba al canal, pero como estoy con el tema este de la WCS, es difícil con el tiempo, ¿vale? Y por otro lado, chicos, ya sabéis, si queréis, podéis seguirme en Twitter para hablar conmigo de una forma más, pues más amena, ¿vale? Y más directa, ¿vale, chicos? Bueno, pues, vemos, vemos, vamos a ver un poquito, vamos a analizar esta partida desde el principio, vemos que, bueno, tenía toda la pinta de que si pones el wall ahí abajo es porque quieres hacer una expansión relativamente rápido para el Terran, y así ha sido, tíos. Tenemos el Reaper Spam, solo que planteando la barraca ahí abajo, y ya veremos si Special tiene algún plan preparado para jugar contra Rogue, Rogue, que es un perk increíblemente bueno también. Así que, bueno, estamos aquí hablando de la crem de la que nos quito ese Reaper, no ha visto, no ha visto, no ha visto, si lo ha visto, si lo ha visto, no le va a dar tiempo a cancelarla, no le va a dar tiempo a cancelarla, la va a poner, va a poner el gas directamente, y entonces se va a esconder mientras hace el gas. Y esos 6 Terlings van a intentar defender este Reaper hasta que no sale la Reina. Este Reaper puede estar haciendo hit and run todo el rato, incluso llevarse algún Link, pero fijaros que está ganando tiempo todo el rato Rogue, no pierde ningún perro, simplemente pierde vida, y ya sale la Reina. Entonces, en cuanto sale la Reina, este Reaper, y en cuanto sale la Reina, este Reaper se tiene que ir, porque la Reina lo defiende perfectamente. Las Reinas son las grandes jefas de la Colmena Zerk, que ya sabéis que aumentan la producción de tropa, es una Reina en cada base mínimo, es fundamental, porque, bueno, ya sabéis que con la habilidad esta de inyectar larva, lo que hace es producir el doble, la Hatch produce el doble de larvas. Y tenemos Ereviones en producción y el laboratorio tecnológico un poquito más atrás, para que no pueda ser snipeado. Muy bien en ese sentido, fijaros que viene Special, que lo tiene todo pensado. Y están saliendo muchísimos links, 18 links en producción con las alitas. Son demasiados links, ¿eh? Ojito que aquí puede haber algún tipo de push fuertísimo nada más empezar. Tenemos tres bases para el Zerk, pero no está haciendo muchos drones. Está haciendo muchos trabajadores, está haciendo un par de zánganos, pero ya os digo, tiene un montonazo de perros para este minuto. O sea, no me cuadra que tenga tantos perros ahora mismo. Lo que pasa es que, como le entren por aquí, ¡puff, puff, puff, puff! Está abierto el supli. Tiene que tener muchísimo cuidado especial, pero muchísimo cuidado especial de no perder ahí la calma y tener ese supli bien posicionado, porque si no, mal vamos, ¿eh? Os lo digo, mal vamos. Estas motos se están yendo y estos links están ahí preparados para hacer un passing. Mucho cuidado con ese. No me lo creo. Vale, no me lo creo. ¡Buff! Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal, chicos. Menos mal. Lo acaba de ver perfectamente especial en el minimapa. Se está colando. Ojito que las motos se cuelan. No tiene los perros ahí para defender. Y va a haber aquí rostizaje de trabajadores. Fijaros, Dios. Cinco trabajadores ya fuera. Seis trabajadores fuera. Y ahí van a perder otros tres trabajadores, seguramente. Van ocho ya, van ocho, chicos. Ya van ocho. Y además es que va a perder muchísimos links, porque estas motos son buenísimas contra los links. Fijaros qué cantidad. Bueno, ha perdido cuatro motos, pero ha perdido 11 obreros el CERC. 11 obreros el CERC. Tenemos la tercera para especial. Y bueno, buen trabajo, buen trabajo. Mismo supli. Igualmente, mismo supli. Tiene ventaja de trabajadores al mismo el TERC. Así que la ventaja económica es importante. Y esta Banshee. Con el cloak que va a llegar ya, tíos. Va a llegar ya. Ya tiene ahí la Banshee. Y vamos a ver si es capaz de llevarse... Yo creo que 3-4 obreros se puede llevar perfectamente. Vamos a ver. Esa invisibilidad perfecta. Va uno. Van dos. Van tres. Y no se quiere llevar más porque no quiere. Pero... Pero se puede haber llevado cuatro perfectamente. Y cuatro. Y cinco incluso. Y cinco incluso. No, no. Cinco. Ahí le puede dar un pan de golpes a Reina para ir sufriendo. Vale, ahí puede también darle. Es que, tíos. El tema del Avanhee os da una facilidad. Muchísimo cuidado porque se lleva otro. Llevan seis, creo, en total. Y ese Avanhee lleva seis kills, creo. Ojito porque lleva muchísima ventaja ahora mismo el Terran, eh. Bueno, muchísima tampoco os penséis. Pero lleva bastante ventaja. Se ha puesto por delante en la partida. Es que las partidas hay que trabajarlas poco a poco, chicos. Esto es así. Bueno, pues tenemos un par de tanques. Unos cuantos. Una pelotita de marines. Tenemos un cuervo. Bueno, no está mal la cosa, ¿no? Está viendo... Está intentando ver que... Pero lo que pasa es que el Terran, fijaros, que se está expandiendo en el otro lugar. Por lo tanto, ese link no sabe aún... No sabe nada a Rook. Está ahí esperando. Y bueno, yo os digo. Esta partida va especial por delante. Pero ya no solo por el tema del Supli. Porque si fijáis en el Supli la cosa más inmune es igualada. Mismos trabajadores. Pero es la tecnología, chicos. Estás poniendo ahora la madriguera de cucarachas. El Zer y estás subiendo la Hatch de nivel. La Tier 2. Pero el Terran va muy por delante, tíos. Va muy por delante. Pues ya tiene tanques en producción. Tiene el Cuervo. Está denegando el Cifo en esas Vansys. Ahora mismo esta combinación que tiene de Vansys y Cuervo está haciendo bastante daño. Está denegando muy, muy, muy bien el Crip. Mientras tanto... Especial está jugando muy bien, ¿eh? Pues por nada. Pero está jugando bastante bien. Tirando a Increíble. Me está sorprendiendo bastante. Cosa que... Yo, mira, ni a Nip ni a Especial. Les tenía bastante... No les tenía mucha fe, la verdad. Y espero que me... Bueno, vimos a Nip perder contra Maru. De una manera bastante importante. Pero también vimos a Nip jugando muy bien contra T.Y. Por lo tanto, me sorprendió en ese caso. Y ahora estoy viendo a Especial jugar bastante sólido. Pero bastante sólido aquí contra Rowe. Pero bueno, hay que esperar. Esta serie es muy larga. Son mejor de 3. Vamos a ver, vamos a ver. Arsenal. Tenemos ya el Arsenal en producción. Estamos en el minuto 7.30 y prácticamente están ya en tier 3 con 4 bases. Es que es impresionante, tío. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, abriendo estas pedrecitas. Me interesará... Ojito con ese Mudalin que no lo ha conseguido ver especial. Y ese Mudalin no es un marine corrupto. Que está dando información. Es un espía. Está dando información al CERC de todo lo que está pasando. Esas dos Banshees que no mueren nunca. Y que lejos de morir, además de no morir, van a estar dando el coñazo toda la partida, tíos. Pero toda la partida. Voy a beber un poquito de café. Me acabo de levantar. No sé si se me nota en la voz. Pero bueno, que no hay nada mejor en la vida que levantarse y hacer esto, tío. Bueno, las piedras rotas. Ese Mudalin secreto creo que ya no está. Sí, sí, sí. No, no está. Va por allí. Fijaros que más está separado. ¿Veis ese marine? Ese marine no se lo cree nadie. Por fin lo ha matado especial, menos mal. Y la situación, chicos, está en que un mal engage le da la victoria a uno u a otro. ¿Vale? A pesar de todo el daño que hizo al principio especial. Si ahora mismo gana el engage, el próximo engage, el CER, la cosa se pone incluso por delante el CER. O sea que, para que os hagáis una idea. De hecho, ya tiene muchos más obreros el CER, que es normal. Ya no tiene que hacer más obreros. Tiene que hacer 66 obreros el Terran. Ya no tiene que hacer más. Porque con las mulas y esos obreros es más que suficiente. Porque necesitamos también el supli para el ejército. Por eso es, hay que parar de hacer trabajadores cuando se llegue a 66. Igual que con protos, ¿vale? ¿Es avansi va a morir? No, no va a morir. Es avansi no muere. Y ojito, porque es avansi va a estar pegando hasta el infinito. Porque no tiene nada con lo que luchar. Tíos, no tiene un observer. Y fijaros que es avansi está haciendo todo el rato muchísimo daño. Es un DPS gratuito que tiene ahí poco a poco. Y bueno, pues, 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 pues. Yo siempre digo lo mismo. Ojito, esos tanques están haciendo muchísimo daño. No le queda mucha vida al MM. Pero está haciendo muchísimo daño especial con ese MM. Y esos tanques es avansi todo el rato. Está siendo una mosca cojonera, tíos. Dios mío, esos vanes no logran impactar suficientemente bien. Está produciendo muchísima tropa. Tiene un montón de asoladores. Ravagers por todos lados. Ojito, 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 ojito. Se va hacia adelante. Vienen los links. Los Ravagers no son suficientes como para defender eso. Le quitan la... Dios, la armadura. Le ha quitado la mayoría de los Ravagers. Está perdiendo prácticamente todo el CR. Se le está yendo la partida. Especial está ganando. Especial está ganando minuto 10. Especial y victoria para Especial. 1-0 para Especial. Bueno, pues Especial ha ganado 1-0 a Rogue. Va ganando 1-0 a Rogue. No me lo creo, tíos. No pensaba que esto pudiera ser real. No me lo creo, tíos. Bueno, chicos, vamos con la segunda partida. Bueno, pues fijaros que ha llegado el minuto 10 y ha terminado la partida. Ya os digo que las partidas están durando de media 10 minutos. 10-12 minutos como mucho. Aunque puede haber partidas largas y partidas más cortas, evidentemente. Pero es un poquito la media. Bueno, pues tenemos a Especial en la parte inferior izquierda. Que bueno, que lleva 1-0. Va 1-0 ganando. Bueno, aquí el compañero hispanohablante. Que muchos de nosotros vamos con él. No sé, simpatizamos un poquito más por la gente de Latinoamérica. Yo por lo menos. Y con la gente incluso de Europa o de América, aunque no sean hispanohablantes. Antes que con los coreanos. Yo por lo menos. Aunque tengo que reconocer que Stats me gusta mucho, tíos. Me gusta mucho. No lo he visto aún jugar en esta WCS, la verdad. Porque ya os digo, estoy viendo estas partidas por la mañana. Y esto se jugó al día anterior. Y estoy viéndolo todo poco a poco. O sea, que tampoco tengo mucha prisa por verlo. Pero bueno. Yo os digo que espero que no me defraude. De hecho, para mí era el favorito. O sea, no el favorito. Yo pensaba que Stats podía ganar esta WCS. Sé que Maru y Sierra son muy favoritos y tal. Pero bueno. Yo os lo digo. Era mi previsión. Es posible que me equivocase. O sea, de hecho muchos de los que estéis viendo este vídeo. Seguramente ya sabéis cómo jugó Stats. Y me vais a escribir. Ah, te has equivocado. Noob. Pero bueno. Lo siento, tíos. Yo tal vez me equivoco. Bueno chicos. Pues tenemos expansión para Special. Y esta vez está haciendo la misma salida. Fijaros en una salida muy parecida. Seguramente alguna variante que yo no he visto. Pero en vez de poner el Wallen a parte de adelante para defender la expansión. Está haciendo directamente... Es que chicos. Poner el Wallen a parte de adelante. Fijaros. Yo creo que le libró. Yo no sé si le hubiera dado tiempo a cerrar. Cuando Rogue intentó hacer el run by de Lynx. ¿Os acordáis al principio? Que se escondió. Intentó pasar y estaba el Super y abajo y arriba y abajo todo el rato. No sé. Que luego le hizo el passing con las motos. Pues no lo sé, tíos. No lo sé si fue por eso. Por lo que planteó el Wallen alante al principio. Si no, no sé si le hubiera dado tiempo a cerrar. Yo creo que sí. Pero bueno. No lo sé. No lo sé tampoco. ¿Vale? Ya tenemos tres bases para el CERC. Minuto 2.33. Tres bases para el CERC. Esto es así, tíos. Hoy en día. Esto es así. Contra Taron y Contra Protos. Más o menos es así, tíos. A no ser que el Protos te la lie de alguna manera. Que también puede ser. También puede ser. Bueno, pues tenemos un Reaper. Tenemos un cuarto Command. Ah, no. Perdón. Un tercer Command. El tercer Command, chicos. Llega súper rápido. Minuto 3. Tercer Command. Eso es muy greedy, amigo especial. Eso es muy greedy. Ya veremos si lo logras aguantar. Porque está haciendo doble fábrica. Está saliendo motos. Y no está haciendo el puerto. El Portal Estelar. O el puerto, como se llame. En Terran. Que no lo sé. Creo que es Portal Estelar, ¿no? No lo sé. Bueno, el caso es que... Si lo está haciendo. Si lo está haciendo. ¿Qué leches? Ah, joder. Pensaba que era una fábrica, tío. Vale, vale. Ya decía. Lo digo. Está haciendo doble fábrica. Y va a ir a MEC de una manera brutal. No sé. Bueno, tenemos ahí el 1-1-1. Tenemos la Vansi. Tenemos las motos. Está viendo lo mismo todo el rato. Rogue. Ahora mismo está viendo el 1-1-1. Motos Vansi, ¿vale? Pero lo que no ha visto es la base, tío. O sea, que ha hecho tercera. Es que ha hecho tercera. Es muy hardcore eso, ¿eh? Es muy hardcore el tema de la tercera. Y lo que pasa es que Rogue, a pesar de haber visto esa tecnología, se lo teme. Se lo teme. Perfecto. Y entonces por eso sigue scauteando, chicos. Porque... Bueno... Algo sí tiene que estar oliendo Rogue. Algo tiene que estar oliendo. Porque si no, no es normal. No es normal que esté tanto con el Super Amo por ahí a estas alturas. Tiene cuatro reinas por aquí. Estas reinas son muy importantes de no perder de vista, ¿vale? Estas reinas son las que van a defender... Bueno, bueno, bueno. Ojito que se puede caer, puede caer, puede caer, puede caer. Y hasta luego, Super Amo. Super Humbo. Bueno, pues estas motos, si no las utilizas para jarrasear, bueno, puedes utilizarlas para defender ahora esa tercera base. Está en supli-block, un pequeño supli-block. Ojito con ese supli. Un avansi que se va a la guerra. Y yo creo que está intentando jugar un poquito más económico el Terran, pero yo no sé hasta qué punto le va a salir esto bien, tíos. Bueno, venga. Tenemos un avansi que ya... Lo primero que hace ya es denegar un tumor, tíos. Nada más empezar, denegamos un tumor. Vamos, el Arsenal. Chicos, minuto 5, 3 bases con Arsenal. Es que es increíble, ¿no? O sea, no me digáis que no. Yo flipo. Yo flipo, tíos. Bueno, esta avansi, de momento, lleva una kill. Y creo que el tumor de biomateria cuenta como kill, la verdad. No sé si cuenta como kill, tío. Ahora estoy dudando. ¿Veis? Me creo dudas yo solo, tíos. Bueno, si hay quien no sabe, que me lo diga en la caja de comentarios. Bueno, cuarta base para el Zer. Ya era hora, tíos. Ya era hora porque fijaros que el Terran tiene tercera apuesta ya, eh. Tiene tercera apuesta ya. Tiene el ciclón... Va a tener el ciclón Hellbat, muy probablemente. Y además ahora está haciendo doble fábrica. Tres fábricas que van a empezar a salir tanques o tors o lo que quiera. O sea, que ya sabemos a lo que va aquí nuestro primo. Especial va a hacer directamente Mech contra Terran. El Mech contra Terran. Bueno, 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 bueno. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me creo esto, tíos. Qué mala suerte ha tenido. Qué mala suerte ha tenido ahí, Especial, porque justamente se ha puesto a intentar luchar. Ojito que ha cancelado esa cuarta. Y viene el ataque, viene el ataque. Bueno, esa armadura del cuervo es fundamental, chicos. Acaba de quitarle toda la armadura a las reinas. Lo que pasa es que tiene un problema, un problema llamado en la tercera, ahora mismo el... Vale, 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 vale. Acaba de explotar prácticamente todo. Tiene ahí un... Está perdiendo muchísimos obreros. Está perdiendo muchísimos obreros. Especial ahí con ese rumbay de Zerling. Lo que pasa es que también ha delegado la cuarta del Zerg. Y la cosa puede más o menos igualarse. Ojito con esos ciclones. Están haciendo muchísimo daño. ¿Cómo tanquean? ¿Cómo tanquean esos Hellbat, chicos? Pero es que las reinas tanquean aún mejor, tío. Tanquean aún mejor. Ha perdido 23 VCE. Victoria para Rogue, tíos. Victoria para Rogue. GG, 1-1. Bueno, esto se pone interesante, chavalotes. Vamos con la última partida. A ver quién es el ganador de este match. Vale, tíos. Última partida. Última partida. Familia. Tenemos que disfrutar esto. Porque, bueno, esta clase de match... ¿Sabéis lo que cuesta, tíos, llegar a jugar a este nivel? ¿Lo sabéis? Cuesta muchísimo, tíos. Tenemos que disfrutar de esto. Tenemos que disfrutar porque es maravilloso, macho. Maravilloso. Mirad, muchos de nosotros estamos en diamante, maestro 3, maestro 2, maestro 1. Esta gente con una mano, con una mano, gana... Bueno, con un dedo, gana a los maestros 1. Para que os hagáis una idea, tíos. De lo que cuesta llegar a ser como ellos. Entonces, para que os hagáis una idea, chicos. Bueno, pues vamos a ver cómo plantean estos dos jugadores ahora mismo esta tercera partida. La cosa está bastante igualada. La verdad es que el special llevaba bastante ventaja. Su estrategia fue bastante buena. Tuvo el problema del rumba. Y ese rumba de Zerling, Rogue lo supo hacer en el momento perfecto. En el momento perfecto cuando se fue al ataque. Y claro, tiene un punto débil esa estrategia de especias. Ya es que te vas al ataque muy agresivo con tercera, muy bien. Pero la tercera está muy, muy desprotegida. Y encima tienes la mala suerte de que se te colgaron los links en la natural. Por lo tanto, imposible, tíos. Imposible. Bueno, pues 1-1. 18-20 de Supli. Minuto 1-30. Tenemos el Reaper. Y lo que no tenemos es la base. Ah, sí, sí. Vamos a tener la base dentro de muy poco. Minuto 2-4 tendremos la base. O incluso antes. Ahí la tenemos. Reaper Span, ¿vale? Que es la salida más estándar que estamos viendo ahora mismo para el Terran. Por lo menos de especias. Especias no suele hacer mucho proxy y muchas cosillas de esas. Juega un poquito más, no sé, más normal. Quizá, bueno, aunque ya la normalidad está siendo otra cosa. Así que, bueno, habría que pensarse bien las cosas. Que es lo normal y que no. Pero, bueno, en cualquier caso está jugando más, vamos a decir, safe. O más estable o más estándar. No sé, tíos. No sé. No sé cómo ponerlo. No sé cómo llamarlo. En cualquier caso, Rogue igual. Rogue está jugando perfectamente. Haciendo su expansión. No está haciendo cosas raras. Tampoco. Están jugando las dos partidas a macro. Y estas partidas están siendo brutales. ¿Qué pasa? Que al principio de la partida, de los primeros minutos, pues hay pocas cosas que contar. Pero no ha pasado absolutamente nada. Tenemos un poquito de paciencia. Y fijaros que en el 2.36 va a meter tres segundos tarde con respecto a la partida anterior esa tercera. Ya tiene tercera base. Simplemente tiene que ir especial a comprobar esa tercera base. Lo va a comprobar. Sabe que está ahí. Está jugando totalmente a macro el Zerg. Así que en ese sentido, pues ahora mismo tiene mucho por lo que preocuparse. No está viendo esa tercera. Está haciendo tercera otra vez. Muy convenientemente especial. Y mucho cuidado porque si esa tercera la descubre pronto el Zerg. Puede hacer un push fuertísimo a tres bases con cucas. Por ejemplo, y asoladores. Y arrasar al Terran. Y lo puede arrasar. Pero arrasar del todo. La clave es ese superamo. Ese superamo, si ve pronto esa tercera base, puede decidir, ya os digo, hacer un super push. Y hacer mucha pupa. Mucha, mucha pupa. Bueno, ese link se salva. Ese link salva la vida. Es increíble, ¿eh? Pero sí, salva la vida. Bueno, pues la tercera al final va a estar hecha. Y si superamos, no hemos pasado aún. Ahora sí que va a ir. Fijaros, ya se ha movido. Pero ya está la base esa. No sé si le va a dar tiempo a reaccionar. Vamos a ver. Vamos a ver la visión. Vamos a ver la visión. Ya lo ha visto, creo. Lo va a ver ya enseguida. Ahí tenemos el superamo. Ahora sí que ya ha visto la base. Ya ha visto la base. Y ya debería intentar irse. Bueno, ahí tenemos ese superamo. Que ese superamo puede caer con la semaria. Tenemos Bansys y... A ver cuál es la reacción del Zerg. Fijaros, está produciendo 10 links. Vamos a ver cuál es la reacción del Zerg. Muy importante. Tiene la madrigada de cucarachas a punto de construirse. Tiene Bansys, el Terran. Ojito que con las Bansys puedes defender bastante bien. En el tema de las cucas. Es que la Bansys es fundamental con esta estrategia que sales a motos. Porque la Bansys es la que te defiende de las cucarachas. Sin las cucarachas, estas motos no son seguras de sacar. Puesto que un Zerg te hace cucas y las motos son malísimas contra las cucarachas. Pero no malísimas. Por lo tanto, es lo que os digo. Mucho cuidado. Vale, ahí tenemos ya el principio de wall que está haciendo el Terran. Y esta Bansys, bueno, pues va a ser la que scouté. La que vea un poquito todo. Estamos viendo muchas cucarachas. Velocidad de movimiento de los superamos. Está investigando, no, está transformando un superamo para poder cargar. Para poder usarse como medevac. ¿Vale? Para hacer drops. Y mucho cuidado porque estos links pueden hacer bastante daño, tíos. Pueden hacer bastante daño. Fijaros ahí. Que, puf. Madre mía. Yo no sé si es que estos links van a desestabilizar todo el rato especial. Fijaros que esos dos links van a intentar atacar perfectamente esa base. Y, puf. Cuánto dolor, tíos. Esto va a ser muy doloroso. Va a hacer drops por todos lados. Va a hacer un par de drops. Bueno, bueno, bueno. Ya sabe lo que viene. Ya sabe lo que viene. Perfectamente bien. Y lo que pasa es que fijaros arriba. Fijaros en el minimapa. En la base de especial. Están llenando un rumbay, rumbay, rumbay. No. Cuánto dolor. Cuánto dolor. Cuánto dolor. Dolor. Lo que pasa es que esos links, bueno, ya llevan 5 WCs. Bueno, han muerto. Eso sí, han perdido 5 WCs, pero no es nada comparado con lo que podría haber perdido, sinceramente. Vale, vale. Ahí tenemos este Super Engage. Este Super Engage es muy importante. Va a empezar a perder WCs como si no hubiera un mañana. Bueno, 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 bueno. Muchísimo cuidado porque quien gana este Engage puede tener bastantes ventajas. Tiene que llevar a los trabajadores. No puedes perder más trabajadores. Has perdido 23 WCs. No puede perder ya más WCs, chicos. Ahora mismo, bueno, acabo de ganar este Engage. Acabo de ganar perfectamente este Engage especial. Lo que pasa es que has perdido demasiados obreros, ¿eh? 32-41, pero tiene 3 bases. Uf, la cosa está complicada, ¿eh? La cosa está complicadita. Y ese Super Amo sigue ahí. Sigue ahí todo el rato. Entonces, uf. Especia lo tiene muy mal, ¿eh? Especia lo tiene muy mal, chicos. Porque viene otra vez el drop. Viene otra vez el drop. Viene por encima por delante. A esa tercera van a estar pusiéndole los links y las cucas otra vez. Lo que pasa es que, ya os digo, estaba en sí. Fijaros el daño que está haciendo. Fijaros qué daño está haciendo estaba en sí. Ya no hay osoladores que valgan. Y otra vez pasa exactamente lo mismo. 3 WCs fuera, 4 WCs fuera, 5 WCs fuera. Ahí pierde unos cuantos links. Esta moto se han que ir a defender. Y debería de poner un búnker ahí. Con un búnker se libra, tío. Un solo búnker ya le libraría de todo lo malo. O dejar un par de motos, aunque sea. Pero tiene que hacer algo, tíos. Tiene que hacer algo porque ese drop está todo el rato haciendo mucho, pero que mucho, daño. Igualmente, chicos, os digo. No está haciendo demasiado daño Rogue con sus transiciones. Está perdiendo mucho Zerling. Está perdiendo demasiado Zerling. Y es cierto que está quitando algún obrero que otro. Pero no lo sé, ¿eh? No sé hasta qué punto está siendo rentable. Están 52-42 obreros. Tienen más o menos mismo supli de army. Pero el Terran tiene tres bases. Tiene triple mula. Las mulas son demasiado importantes. Y ojito que está haciendo Steampack. Está haciendo Steampack. Pensaba que iba a hacer mech. Y está haciendo Steampack a tope. Los marines hacen muchísimo daño con Steampack al uno a las cucas. Quizá por eso ha pensado en hacer el bio. Y quizá un vikingo tampoco vendría mal. Para evitar esos drops. Yo es que voy un poquito con especial. Lo siento, chicos. Que no estoy siendo muy imparcial. Pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿no? No soy un aficionado más. Que tampoco tiene mucha idea. Y simplemente os casteo un poquito todo. Bajo mi punto de vista, obviamente. Bueno. Otro drop. Otro drop. Vivan los drops siendo Zerk. Y ya veremos si esta vez puede defenderlo un poquito más eficientemente. Es que cada drop está llevándose 4 o 5 curros. Y eso es muy doloroso, tíos. Porque te hacen 3 y pierdes 15 en total. Al final es que es muy delicado, tío. Ahí debería de tener un Supli o algo. Vale. Ha decidido no hacerlo. Son 4 curachas las que hay por ahí. Ha decidido no hacerlo. Está jugando... Ahora mismo, tíos. Está jugando el Terran bastante tortuga, ¿eh? Está jugando un poquito tortuga. Rogue va por delante en Supli. Rogue va por delante en Armi. Están en igualdad de obreros. Pero la cosa no está clara, chicos. De verdad. O sea, la cosa no está clara. Y por ahí pasan las cucarachas. Y van a empezar a hacer mucho daño otra vez. Tienen que quitar... Ahí está un poquito lento especial. Tienen que quitar los obreros. Va un tanque a defender. Y unos cuantos marines. Ya veremos si consigue defender o no. Y un simple vikingo... Un simple vikingo hubiera defendido perfectamente. O sea, que fijaros lo que os digo. Bueno, ahí pierde esas dos cucarachas. Mientras tanto, fijaros que el engage en la tercera está siendo importante. Uf. Ahí hay una cuca viva. Dos cucarachas vivas, chicos. Dos cucarachas vivas. Tenemos gestadores. No me lo creo, tío. Pero si se están haciendo gestadores en esta partida. Vale. 140-160. Tiene ventajas en mejoras el Terran, ¿eh? El 1-1. Tiene el 1 de tanques y el 1 de marines. Mucho cuidado, ¿eh? Muchísimo cuidado. Tenemos marines saliendo ya de 3 en 3. A la vez que las medevac, tanques... Mucho cuidado, chicos. Que los helvacs pueden también llegar a la... Bueno, bueno. Es que... Yo creo que Rogue ha leído la partida increíble. O sea, estaba haciendo... Bueno, bueno, bueno. Adiós a... Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Adiós a los tanques. Adiós a los tanques. Todos los 3 tanques fuera, chicos. Los 3 tanques fuera. Esto está muy intenso, tíos. Tenemos a Rogue totalmente por todo el mapa, tío. Cuánto dolor. Las cucas enterradas. Cuánto dolor. Las cucas enterradas. Cuánto dolor. Bueno, 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 bueno. Dios, 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 Dios. Esas cucarachas van a empezar a morir ahí como... Van a caer como moscas, tío. Vale. Ahora mismo está el Tram en planta tortuga. Pero, ojito, que estos drops pueden hacer mucho daño también, ¿eh? Pueden hacer muchísimo daño. Bueno, ahí cae. Empieza a caer el primer superamo. Acaba de avisar. Acaba de avisar de que los marines vienen por Navidad. Vienen por Navidad. Ojito, hasta cuarta que va a empezar a perder bastante tropa. Ojito, ojito, ojito. Empieza a perderlo todo y va a hacer un drop. Va a hacer el ascensor. El ascensor. Ojito con esos gestadores. Bueno, bueno. Los Hellbat son buenísimos contra los gestadores. También os lo digo. Mientras tanto, el drop del Terran no lo estoy viendo. El drop del Terran no lo estoy viendo. Deja esos dos marines ahí. No entiendo muy bien por qué. Pero está haciendo muchísimo daño ese drop, chicos. Está haciendo muchísimo daño ese drop. Vale, esas reinas han conseguido defender ese drop. Qué tensión, tío. Y cuál cantidad de gestadores. Qué cantidad de gestadores brutal que tiene otra vez. Es increíble, tío. No me creo que esté viendo a gestadores en esta partida, tío. Sinceramente. Madre mía, estos dos marines. Se los ha dejado a puesta ahí. Esos dos marines. Los gestadores. Dios de mi vida, los gestadores. Además, pega con todo, tío. Además, pega con todo. Ojito. Madre mía, ese tanque va a hacer muchísimo daño. Tiene que plantar ese segundo tanque. Tiene que conseguir plantarlo como sea. Está haciendo muchísimo daño con estos drops también especial, tíos. Muchísimo daño. Si defiende esta tercera, puede ser GG para el Terran. Puede ser GG para el Terran. Si consigue defender esta tercera. Consigue defender. No me lo creo que haya conseguido defender. Esta partida está siendo increíble. Le va a romper esta base. Le va a romper esta base, tíos. Dios de mi vida. En serio. ¿Cómo puede molar tanto esta partida, tío? Vale. Salva la medevac. Se vuelve hacia arriba. Ojito que consigue salir de esa presión. Consigue salir de esa presión. El cambio de marines con el Steam Pack está siendo súper útil. Vienen un millón de asoladores por detrás. Muchísimo cuidado que los asoladores por detrás pueden hacer bastante daño. Bueno, 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 bueno. Tiene recargado la cosita. Entonces, le faltan gestadores. Lo que pasa es que ahora mismo le faltan gestadores, tío. O sea, gestadores. Perdón. Le faltan Hellbats al Terran. Esta presión va a hacer mucho daño, tíos. Esta presión va a hacer muchísimo daño. Bueno, 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 bueno. Vale. Los tanques no han muerto. Los tanques no han muerto. Se está metiendo ahí. Se está metiendo ahí contra los tanques. Va a perderlo todo el Cer, tío. Os va a perderlo todo el Cer porque muy bien Special puso a los marines para luchar contra los chungalín. Los puso ahí. Y hizo bastante. Y de hecho lo defendió bastante bien. Tiene que intentar defender esa base. Muy bien. Madre mía, tío. Es que no me jodas. Hasta B, Special está viendo todo el rato. Bueno, a ver, ¿cómo está la cosa? La cosa está que está más o menos igualada. Lo que pasa es que la ventaja que tiene ahora mismo en Supli el Cerr es bastante brutal, ¿eh? No es por nada, pero es bastante brutal. Y ya os digo, otra vez, otra vez los chungalín, tío. Los gestadores salen a la luz. Esto todo el rato es tropa gratuita. Es todo el rato tropa gratuita, tíos. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto va a poder defender esta situación ya. No sé hasta qué punto va a poder defender esta situación, Dios de mi vida. La base, puede caer la base, puede caer la base. Tiene que reparar al tope. Dios, no ha caído de milagro. No ha caído de milagro esta base. Está todo el rato defendiéndose como gato panza arriba. Esta partida poco a poco la va a estar perdiendo el Terran, tíos. La está perdiendo el Terran porque ya no hay capacidad de drop. Ya no hay capacidad de drop. Ya no hay capacidad de drop, chicos. Y sin la capacidad de drop estamos muy mal. Tenemos 45 workers versus 51. La cosa es que en trabajadores y en income está igualada. Pero esos gestadores están haciendo demasiado daño, tío. Están haciendo demasiado daño. Vamos a ver si consiguen snipear los tanques muy bien a esas cucarachas. Yo creo que sí van a conseguir snipear. Y GG. Rogue se lleva la victoria. Chicotes, partidaza. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Darle al like. Suscríbanse a mi canal. Fuerza y honor a todos, chicos. Y nos vemos en las siguientes partidas. Chao.